Un clásico de la gama Kewi, que se renueva por completo. El nuevo Zahara gana muchos puntos en estética con una forma retro que recoge en sus laterales unos abultamientos simulando los cófanos de los antiguos scooter italianos. El nuevo modelo crece en tamaño, aunque no en peso, tan solo 104 kilos, adoptando para su calzado una rueda delantera de 12 pulgadas y de trecena trasera. Ambas llantas cuentan con sus respectivos frenos de disco con funcionamiento combinado CBS. El grupo propulsor es el mismo que el que emplea el BIES 325 con refrigeración por aire forzado, declarando una potencia de 8,5 caballos a 7,500 revoluciones por minuto. Y, si bien cumple con la homologación Euro 5, sorprende encontrarse en la tapa del cárter con un pedal de arranque. A destacar, su cuadro de instrumentos analógico que incluye voltímetro, guantera central con cerradura, plataforma plana para apoyar los pies y portavultos trasero. El faro se ilumina con una bombilla convencional, mientras que el piloto trasero circular recurre a diodo de LED. Su comercialización se inició ya ofreciéndose a un precio de 2.250 euros en colores negro o blanco.